Mirando como sale el sol, y yo busco tu calor, y no pienso levantarme hasta no hacer creador. Pero no es tu beso, un álbum con tu cabello, con esa sonrisa, o alguien se deshiza. No existe ningún momento, que ya que ahora haremos, que esto se repita, por toda la vida. No existe ningún momento, que ahora haremos, que esto se repita, por toda la vida. No existe ningún momento, que ahora haremos, que esto se repita, por toda la vida.